3, 2, 1, tiempo ¿Para qué? Para inflarte la cara guantazos Sí, eso te lo digo, es muy real Tú hablas de tetas y pareces una tabla de surfear Sabes que yo entro y te voy a desintegrar Son átomos, átomo un poquito más Mira, continúo aquí dejándote frustrada Sabes que yo vengo y pareces un hada Pero después de esto vas a quedar roja, o sea, masacrada 3, 2, 1, tiempo Como siempre he pringado, los patrones a medias Cállate en la boca retrasado, confites contra caseña Sabes que te digo, putita de feria Que conmigo cállate porque no llegas ni a la media Lo digo así de claro, estado de esquizofrenia Vengo a demostrar que la métrica se la lleva esta genia Esta pequeña, claro, te surfea Porque en esa cabeza cualquiera surfea y noquea Mira, te lo digo, para mí no eres un reto Sabes que yo vengo y tu cerebro ya lo peto Además lo celebro, por eso soy un MC bueno Yo te quemo y dices ya medias Ayer me hiciste un completo Mira como vengo y te desintegro otra vez No me mires a los ojos, no te enamoras ya, woman Sabes que tengo el estilo y aquí hago un crimen Le vinisteis a ganar y te partís polímen Que pesado eres, no te saben los patrones Voy a tener que darte en mira, niñato de rapper, lecciones Sabes lo que pasa, que te bajo los pantalones No te hago un completo porque no llegas ni a tener un par de cojones No se van a ganar, yo me parto en el fin ¿Te piensas que me ganas, pana? Pienso delintir Hay algo a la cara que yo te pienso decir Que si quieres competir en batallas antes tienes que ser MC Tengo que ser MC, pues claro Y tú me vienes aquí y crees que yo te reparo Me da igual lo que digas porque si tú el rap vivas Normal, te dejo en paro Mira como vengo y de nuevo te explico Sabes, yo no me limito ¿Me viniste a ganar? Bueno que sí, pero yo no me los dejo a medias A medias y eso luego ya te dejo a ti Mira cuidado que ya empiezo Sabes que yo vengo, hoy escucho tu rezo Me da igual lo que digas, yo sigo en proceso Y tú te quedas procesando como un móvil, no quedas ileso Sabes que yo aquí continúo dejándote fatal Son ocho, no te has enterado Sabes que yo vengo y ya te he reventado Mírame a los ojos, que te he dejado traumado No te dejo traumado, pero si te dejo mal Voy a decirte algo a la cara subnormal Son ocho patrones, no me acababa de enterar Pero tú de esta follada seguro que la vas a plasmar En tu cuaderno, mira, bienvenido a mi infierno Sabes lo que pasa si quiero te desconcentro No sabes rapear niñato, no tienes ni idea A ver si en esto aguantas una pelea Aguanto una pelea, pues contigo seguro Además yo creo que a puños, pues yo creo que te pulo Me vienes a ganar, pues espero que de tu vida Pues tengas un buen seguro Mira como vengo y te destrozo enseguida Me vienes a ganar, yo te voy a quitar la vida Es normal que tú la batalla me pidas Parece que el pelo trato cabomida Mira niñato, las tripas ya te coso No puedes conmigo, esto sí que es un acoso Claro que me ganas en pelea Sabes como si me metes el peine en el ojo Mira como me cacho un dedo de ti Sabes lo que pasa, yo demuestro ser en sí Hace mucho tiempo que yo vine a partir Cuando sepan los patrones me podrás a mi venir Sabes que yo vengo y opino que eres horrorosa Sabes que además pienso que me puedo venir Pero otra cosa, además yo creo que eres muy pecosa Me viniste, pero bueno, te vas por eso Sabes que me lío un rato Además creo que yo te mato Me viniste, pero ya te fuiste Me cago en la puta, niñato eres un muermo Una frase más y te juro que me duermo Sabes lo que pasa, que yo aquí te desintegro Voy a matarte y me sacarte a puñetazos el cerebro Si te en tres segundos yo a este lo hundo Tú te piensas que me ganas, hoy te dejo no se abundo Sabes lo que pasa, pedazo de pardillo Que hoy tu gente va a quedar con tu dimensión del caminillo Tiempo Dos, uno Pasa que seña el ruido para hambre Pasa que seña el ruido para hambre